Este sábado 13 de julio, desde la dirección de Espacio Verde, se hizo una entrega de árboles a los vecinos en el barrio Distrito Vecinal. Se entregaron aproximadamente 400 ejemplares, entre ellos Acer Negundo, Fresno Rojo y Fresno Americano, la cual fue un éxito. Llegamos a las 9 y media de la mañana, al lugar, al punto digital del barrio Distrito, en el cual ya había mucha concurrencia de gente. Se hizo la primera entrega de árboles, la cual fueron de 250 ejemplares aproximadamente, y realizamos otro viaje al vivero municipal para hacer una segunda entrega, el cual consistió de aproximadamente unos 150 árboles más. Se acercaron aproximadamente 150 familias, a las cuales se le entregaron una cantidad máxima de dos arbolitos por familia. Estamos programando otra entrega para los vecinos, para ir barrio por barrio, para la forestación de la ciudad. Estamos planificando también generar esta misma iniciativa en diferentes barrios de la ciudad para una mejor forestación. Les recordamos también a todos los vecinos que por ahí no hayan tenido la posibilidad de retirar su árbol, pueden venir a la Secretaría de Servicios Públicos, Saturnino Franco 2050, a retirar un vale. El mismo se acercan al vivero de la isla Jordán a retirar un ejemplar.